Música En el municipio de Jicotepec de Juárez se colocó la primera piedra del campus de la Universidad de Educación a Distancia que contempla la construcción de cuatro aulas, dormitorios y aulas didácticas que estarán listas en marzo para iniciar con su formación profesional Y ahí me parece una gran oportunidad, va a tener dormitorio y estaremos vinculando esto con la unidad deportiva que ya tenemos para poder hacer un esquema realmente de un campus universitario Este proyecto es bajo la modalidad de peso a peso y tendrá una inversión de 27 millones de pesos A través de estas aulas se ofrecerá educación de nivel medio superior, superior y educación continua en la modalidad a distancia abierta y mixta, que para muchos jóvenes era imposible por los costos que implicaba viajar a México o a la capital para su formación académica De esta universidad a distancia que será la más importante en su tipo en el país que sin duda es el proyecto más ambicioso que estamos iniciando en el estado de Puebla Este modelo ha demostrado su eficiencia Va a ser el lugar a donde se van a preparar ustedes, los jóvenes que estudian en los bachilleres pero también para los jovencitos y niños que estudian en las primarias y secundarias porque para muchos padres de familia es muy difícil mandar a sus hijos a una universidad, a México o a Puebla La oferta académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla son las licenciaturas en administración de empresas, contaduría pública, comunicación, derecho y por parte de la UNAM se ofertan bibliotecología y estudios de la información, economía, enfermería, informática, psicología y trabajo social así como el bachillerato, preparación que estará vinculada con la fuente laboral con ingresos adecuados Permitirá que muchos de ustedes jóvenes, sin tener, vuelvo a repetir, que trasladarse de su región puedan obtener un título de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Universidad Autónoma de Puebla en 11 carreras más el bachillerato que también lo podrán realizar en estas instalaciones A través de estos centros de educación a distancia, los jóvenes de esta región podrán tomar cursos en línea recibir asesorías, acceder a bibliotecas virtuales y estar en sesiones virtuales Con imágenes de Omar Contreras, informó para Puebla Noticias, Daniel Cadro